¡Pauperibull! Empezamos esto que se llama... ¡Pauperibull! Y ahora sí, tenemos este fin de año... ¿Cuál es el tema? Son las... los este... ¡Ay, qué acabó el año! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es el fin de año? Aquí van a aparecer los rituales del fin de año. ¿Tú qué haces el fin de año, mi querido? Puedes comer lentejas, ¿no? Porque dicen que es para la abundancia. Para la abundancia. ¿Para el dinero? Para el dinero, para que... ¿Y te has servido? ¡No! ¡Qué lentejo! ¿En tu casa echan lentejas? No, fíjate, en mi casa mi mamá cocina lentejas y además las avienta por la casa. ¿Cocidas? ¡No! ¡No, güey! ¿Cómo cocidas, güey? ¿Tu jefa avienta lentejas por el cuarto? Sí, güey. Pero no, pero no cocidas. O sea... Crudas. 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 O sea, desperdicia la comida. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Yo sí he visto que ponen lentejas o bandejas con arroz o trigo, güey, como para simbolizar la... Ajá, que allá, ¿no? En mi cantón ponemos igual así como las bandejitas con su frijol... Con semillas. Con semillas. Con que su pepitoria, con su semilla. Y, pues, a veces sí dicen... Yo no sé de dónde haya venido esta tradición, ¿no? De ponerlas... Del campo, yo creo, güey. A veces sí. Yo creo que de tanta hambre que había, así decían, guárdalas, por si cuando haya hambre, las tienes, ¿no? Es como, por ejemplo, sacar las maletas, güey. Es como la alcancía, güey, ¿no? ¿Guárdalas? Sí. No, la alcancía yo siempre... O sea, nunca la abres. ¿Sí la abres? Sí, güey. O sea, sí... Las de mis hijos. Una vez abrí la de mí, güey, me sentí bien mal, güey. No mal. Eres de la verga, güey. Chavillita, güey. En vez de abrirle una cuenta en el banco, le abre su alcancía, güey. Vamos a comprarle ropa al hijo. Dame su alcancía. No, pero... No, lo peor es que debe ha sido así de este... Tengo que pinches arreglar el carro, no sé. ¿Se acuerdan el día que una vez les disparé unas cervezas? ¿Se acuerdan que andaba yo invitándoles la pera? Cuando fuimos por su piedra. ¿Se acuerdan? Ah, pues, ¿de dónde creen que salió? También este ritual de la maleta que decías, ¿no? Ajá. En mi familia sí sacamos la maleta a dar la vuelta, güey. Sí. Te lo juro. Por lo menos es divertido. Sí. Y más con los morros es muy divertido, güey. Y le dices que es para salir de viaje. Y el día que vas a Chaputepec y los llevas, le dices, ¿ya ves? Sí funcionó. Para que veas. Y además traigo lentejas. Ajá. Ajá. Es que creo que lo entendimos todo mal. Creo que las lentejas las teníamos que sembrar, ¿no, güey? Para que hubiera abundancia, güey. O sea, son semillas. Las lentejas son una semilla, ¿no? Sí, güey. ¿Qué creías que era, güey? ¿Como un fruto? Cárlico. Cárlico. Güey, las lentejas. ¿No en la Biblia hay una historia de que un güey cambia su herencia por un plato de lentejas? Ah, sí, cierto. Que unos hermanos y le dicen, es que tengo hambre, dame un plato de lentejas. Sí, pero cambio de tu herencia. Así te quitaron el terreno, ¿vale? Oye. Es que quiero aventar lentejas ahora, niño nuevo. No tengo que aventarme. Oye, otra, calzones, también calzones rojos, amarillos. Ah, sí. El típico del calzón. Bueno, el amarillo a veces es porque no las oleas, ¿verdad? A ver, normalmente. Pero el amarillo es que para el dinero, ¿no? ¿Para qué era? Amarillo es para el dinero. El rojo es para el amor, el sexo, este... No, el negro es para el sexo. ¿Ah, sí? El rojo es para el amor. El negro no es para que se mueran tus enemigos. Entonces, bueno, te lo juro que yo me los ponía hasta con calaveras. Así que se mueran mis... Pero se lo tienes que poner a ellos. Es cierto que viva la gravedad. ¿Y azul para qué es? ¿No? Para el viagra. Azul es para que se te pare, sí. El verde para que no falte mota. Ya inventando. Ya inventando. El blanco para que no tengas pedos. El fuchsia ha de ser como para que no falte la granada en tu casa, ¿no? El fuchsia. ¿Para qué sería el fuchsia? Fuchsia. Dicen que el morado y ese tipo de colores es como de la transmutación, ¿no, pandilla? Ya me puse bien. Pero puede ser, ¿no? Puede ser. Los reyes usaban el púrpura, ¿no? Sí, es el místico púrpura. El místico. ¿El místico? ¿De qué color usará? ¿Dorado? No sé, güey. No sabe. Nadie sabe por qué es místico. Oye, pero ¿tienes algún ritual tuyo, tuyo, así que tú hagas en Año Nuevo, Navidades, y así? Así que tú digas. Al chile sí, güey. Y aunque me metan problemas, lo voy a decir al chile. Mi ritual personal es tronar un cohete pasadísimo de verga, güey. Pero que nadie sepa que yo lo troné, güey. Entonces, ¿sabes? Una vez compré una pinche cabeza de diablo, güey. Así literal. ¿Así se llama? Así se llama cabeza de diablo. Y tiene la forma de un diablo, güey, ¿no? Y yo dije, esa madre, ¿cuánto puede tronar, güey? Nos fuimos al pueblo de mi jefa, güey. Y ahí nos juntamos todos los primos. Y le dije, bueno, acompáñame. Y nos fuimos. Nos fuimos en el carro, güey, como unas tres cuadras a donde había baldío. Y ahí lo tronamos, güey. El putazo se sintió hasta la casa, güey. O sea, a mí me emocionó mucho. Sí, te lo juro. Yo una vez maté a una rata, güey, con un cohete. A un ratón. A un ruedón. ¡No! ¿Cómo ves que no te voy a dar mi celular, culero? A un ruedón, güey. Es que igual en el pueblo de allá de mi papá, güey, tronábamos cohetes. Entonces, nos fuimos abajo del puente del río, güey, y los poníamos en un bote para que subiera chingor. Y entonces, ya cuando subió el vergazo, salimos y había un chico... Bueno, había varios ratones muertos, güey. No mames. Sí, güey, pues era un río donde pasa... ¿Un río de ratas? Pero ¿sabes qué hacíamos en el pueblo de mi jefe, güey? Agarrábamos las palomas. ¿Ah, bien? Los cañones. Los cañones. Los cañones. Los grises. Los plateados. Y los íbamos al terreno de atrás. Claro. A los mojones, güey, de vaca. Claro, güey. Pero la idea era que lo poníamos en el mojón, güey, y nos agarrábamos así, güey. ¡No mames! Y era así de... Puto el último xico. Sí, güey. Y entonces, ya cuando iba a tronar, pues empezabas a correr y la pinche mierda te empezaba a amar. ¡No mames! ¡Pinches juegos! ¡Pausos derrimos, güey! ¡No mames! ¡Está bonito, güey! ¡Vamos a jugar a ver a quién le pega más la caca! ¡No mames! Y ya teníamos como 25 años. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, fíjate que si lo llegamos a hacer ya está como los 18, 19 años! ¡Cuida con tus hijos eso! Diles, no se muevan. No se muevan. ¡Me acabo de dar una caca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bonito, juáguenlo en casa! ¡Júéguenlo! Sune familia. ¡No mames! ¡Está bonito! Es que si, los cohetes son como de fin de año, ¿no, güey? Sí. Es que... ¡Es ilegal y todo! Pero, pues, usos y costumbres. ¿Qué le dices de cosas ilegales al güey también? Sí, de morrito me acuerdo que mis vecinos, o sea, yo jugaba también a prender cohetes. para ellos les encantaba meter azotadores, unos gusanos que andan en unos árboles chidos, peludillos, y los metían en unos frutis, y luego les metían cohetes qué poca madre no fueron una rata pero fue sin querer matar ratas fue sin querer no hagan eso, no las tienen animalitos, otro ritual que hagas tú yo pongo una lista así de como mis metas para verlas justo el día de hoy decir valgo verga otra vez otra vez no fui portero del Chelsea otra vez no comí bien hoy pero qué más haces además de la reunión familiar, como que el año nuevo a mí me gusta salir con los cuates sabes, o sea tengo un grupo de amigos con los que nos veíamos mucho en año nuevo, y nos íbamos así a casa de alguien, o a veces nos íbamos a un entrito de esos de que abren de año nuevo y ahí nos veíamos y nos prestábamos a las esposas y nos prestábamos ese intercambio navideño los intercambios a mí me gustan si te gustan, a mí no pero esos son como de navidad son de navidad ya en año nuevo se intercambian calzones eso sí en año nuevo eso sí en año nuevo luego hay familias hay familias que se intercambian calzones pero los que son los puestos a ver a que se lo cambie la abuela con Josena dos minutos en el clase eso sí eso estaría bonito oye que me toque la abuelita sí estaría rico hay abuelas que bien cocinan bien las lentejas saludos tú ya sabes quién pues es año nuevo no sé si el próximo yo la vea tú ya sabes quién también es salirse a dar la vuelta a la ciudad a ver las luces sí eso a mí se me hace como muy paupérrimo sí es paupérrimo pero es bonito alcanza a ser bonito sí si alcanza a ser una actividad vamos chavos súbanse al carro a ver las luces y es nada más dar la vuelta así por la plaza del zócalo para que no compren nada a los morros ves el güey de los globos entonces no vámonos vámonos no no queremos gracias ahí en la casa hay elote vámonos y lentejas y lentejas hay un chingo de lentejas en la casa ya sabes que se vuelan las tiras en las playas lo que hay es que truenan aparte de cuetes estos de juegos pirotécnicos y a la banda como que es o sea en todas las playas creo que en México ¿no? o solo en alguna de hecho en muchas en muchos lugares en plazas como catedrales este playas ese es como un truenado de pinche fuegos artificiales ¿no? es como muy de muy bonito creo a mi se me gusta ver fuegos artificiales en el cielo y de comida de fin de año ¿qué hacen? aparte del camarón este el lomo el lomo el lomo es clásico el lomo y pierna el lomo pierna en el lomo ¿el lomo? tallo y como ¿qué? ¿qué pasó? del adobo ¿qué hora? si quieres ah no el chile de la pelación tomada el cacahuatado te la lomo con la lengua hasta que te arda esto es paupérrimo panilla el programa donde de la nada nos albureamos autoalbureado se me trago ¿qué? deberíamos de hacer trago sin hacer gestos debemos de alburearnos pero que todo salga mal así o más ah vale vito te masturbo ¿qué? métemela a que no me la metes a que no me pongas mis frijoles albures paupérrimos hay estalburenos ya ni siquiera es en albure ya es directamente cógeme así ya sea sin trámite güey nada más lo dices cógeme ya bueno ok vámonos cógeme con tu pitote cógeme con tu pitote de hombre heterosexual el próximo día ¿crees que vayas a coger más viejita? esperemos que coja esperamos que llegue que se pare ya con que se pare no fíjese que de eso no me quejo más estaré bien pero tu vieja si se queja ya te estoy llorando de la risa que pedo me hizo llorar del alburro esa es la que más se encha ay no mames es muy de los noventas algo real para ganar sí güey para el 2024 tiene que ser así el alburro directo hay que comprar una de confeti como los estos ¿cómo se llama? los de los chistes los chistes de la mecha este pues de hecho este es el de la mecha mira lo güey te esperas coger este año sí y espero no embarazar o sea es como yo creo que el siguiente año me hago el corte de cables pandilla vámonos sí ya es hora cumplo 40 en el 2024 creo que ya es hora de los que tuve tuve ya para qué güey ya todavía puedes imagínate un ser un ser igual con tu ADN ya con dos muy buenos elementos los mejores ya para qué no pero ya me eché dos morros yo creo que se me echan polvo quién sabe güey puede ser que el tercero sí lo eches a perder ya lo hiciste bien retírate el compay segundo tuvo un hijo creo que a los 88 años el de Buenavista Social Club sí güey 80 y tanto no sé si compay o este Ibrahim el Ibrahim Ferrer se llama el otro sí pero bien Anthony Quinn también pero cómo a poco todavía se les puede parar esa edad sí güey a los 80 años hay pastillas padrino pero se pueden morir en un paro cardíaco a esa edad ya no pues sí güey pero no se murió pero el amor es el amor no se murió al contrario resolvió resolvió nosotros resolvemos bueno entonces a qué edad crees que puedas coger coger yo creo que bien a gusto como un 68 69 69 69 al pedo el 69 hasta ahí yo me retiraría invicto así ¿no? así de güey a mí sabes que me da cosa cortarme los cables y que salga embarazada mi mujer pero de otro güey no no es cierto no es cierto no hay banda que sí güey hay banda que sí hay banda hay noticias que han salido de mujeres que se hacen su saltingoclasia y que su esposo se hace la vasectomía y que aún así tienen tienen su cuando pega según la vasectomía la vasectomía es irreversible o sea es irreversible que no güey que sí ya es reversible ah no sé la vasectomía es reversible ¿cuántas veces te la has revertido? tres ah entonces sí no sí se puede ya nada más que o sea pues ¿para qué te la haces? y vas a decir no siempre no güey te la haces y ya o no güey o no no yo digo hay que ser se podrá que te hagas la vasectomía en un solo huevo y cojas de un solo lado y ya o sea si no quieres embarazar de este si quieres embarazar de este estará bien ponerte un switch güey ándale como diablito ¿no? como Andrés decía que tenía una bombita aquí en el escroto güey que lo hacía sí se puede decir escroto sí ¿verdad? pero García no García no te lo chupo te lo chupo me restriegas muy bien muy bien muy bien muy bien me ganaste mi seguro ok ok entonces se puso la bomba ese güey el Andrés García güey y se apretaba así su gumaro y se le iba inflando como globito de payaso güey pero no se le ponía morado o un pedo así no sé pero según yo era una bomba así como de como de bicicleta no güey como de globos sí es como un tubo y donde no es que esa es otra ah sí esa es otra se supone que esa bomba es para justamente ayudarle al miembro a no vasocontracturarse de todo su pinche largón no mamas hasta le creo con eso sí güey yo también y qué más doctor una vasocontricción bien flagelante en el punto alfa del pene güey qué puta para qué te cuento si lo frotas no imagínate estar así la morra ya se va no güey cuánto tiempo te puede estar en su vida espérame espérame y cuéntame no te llamas y que te la quites y la pongas en la chicha espérame 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 échame la mano háblale a tus hijos para que me ayuden háblale a tus hijos güey es que no es tanto de fuerza ok háblale a tus hijos mira me gusta que güey no venga tan drogado cuando güey no viene tan drogado dice cosas muy canceladas más drogadas bastante cancelables muy bien traen a tus hijos para que me ayuden en esta empresa es que a veces luego por ejemplo cuando se te para el carro uno no puede solito a veces y que te vienen empujadas en veces esta misma filosofía masculina deberíamos de tener con el compa impotente sociedad si hay que apoyar hay que apoyar a la banda que tuviera cuates que lo estuvieran empujando atrás de la morra no se te para pero aquí hay fricción mira tírenme el paro ahí está mi morra ya no puedo ahí la rejé ahí la rejé y no le resolví oye ¿qué propósitos hacernos para el siguiente año mi querido ay pues este salir del bueno se pegar el 30 salir del 20 es lesbiana el güey soy lesbiana no pues para salir del clóset que la verga ya ves las palabras no traicionan no salir del buro de crédito es uno va a estar más fácil que salir del clóset buro de crédito este cambiarle también sueldas a mis tenis porque también ya mero están como las tuyas y no estaría más chido al armarse tenis nuevos eche pensamiento güey eche pensamiento culero ojalá me vaya a ir para cambiar de suelo a mis zapatos chique a la madre ojalá ya no puedo ojalá pueda salir del buro para sacar la tarjeta y cambiarle y cambiarle las horas a mis tenis pero por unas originales para que se dan vergas se va a morir bueno mames ahora si hasta lloré y tú tú billita cuál es tu propósito ya me prestes tus zapatos para irme a bailar pero ya que les cambies la seda me voy a andar dando lástimas mira salir del buro yo ya no lo ya lo veo imposible no de plano ya güey mejor yo cambio el teléfono queda dos años van a no ser culeros vamos a hacer un guitón manden todas las suelas un solatón pero las tuyas o las mías un solatón mandenle déjame ver si yo necesito o sea tenis no nos vayan a mandar no mames estamos suelas tenis no güey le van a hacer un gran daño a güey si le mandan tenis es que ya he visto que vulcanizadora cometa reparadora de zapatos ahí en tiktok los arreglan y les ponen es que mira ya todavía aguantan pero ya no se le meta el agua güey y ya vienen bueno ahorita ya no está en temporada esos güeyes que pasan afuera de una casa así una casa millonaria y dicen que se sentirá ser el quehacer en esa casa que se sentirá lavar esa camioneta extraña ser el chofer de esa señora voy a trabajar un día para ser el chofer de esa señora les interesa el chofer de alguna señora a mí sí pero guapa sí sí pero solo si es Lady Di ah ¿viste? para morirme a la mierda ¿qué ganas de ser el chofer de Lady Di para no ver el cambio de suelas de güey traigo en 2024 güey ¿qué prepositaciones mi querido? cambiar sus suelas es lo único que quiero voy a grabar cuando me lleve quiero dejar de fumar en 2024 y he sido fumador muchos años de mi vida ¿cuántos años llevas fumando? empecé a los 14 estoy de la verga yo más o menos también empecé como a los 13 con los con los cohetes les decía el otra vez güey que te los dan para prender los cohetes para que no se apague tu papá decía no me estás chingando ahí prende vete aquí te va a pasar algo porque los tíos estaban disparando aquí está muy peligroso vete por una cajetilla eso también es de año nuevo en algunas familias güey echar disparo ah sí echar disparo nosotros teníamos un este un reflexito 22 22 reflexo no 22 calibre 22 y nos sabíamos echar como si fuéramos pinches afganos güey pero las balas no caen después sí caen bien culero y te hacen unos hoyos en las suelas de los pies en estas suelas güey no pero eso está muy de la verga hay mucha muerte por eso imagínate una bala que te quede así y estás fumándote un gallo de mote y pa ¿por qué fumándote un gallo nada más güey y te caigo o sea cualquier cosa sin un niño cualquier persona un perrito va caminando y yo ah se vincularon los perritos güey como sufren con los coches también perdón pero yo sufro todo el perro año sus pinches de verga si no es si es 12 de diciembre si es 6 de enero si es el ya que sea el pinche perro del vecino está aúlle y aúlle y aúlle un propósito de año nuevo bueno para el próximo año es tener un show de pauperra ¿no? sí sí para que sí vayan para que sí vaya la banda aunque fue el tío Robert no nos salvó nada ah mira 15 personas que se divirtieron de lo lindo sí ¿sí cierto? ¿subiremos ese programa algún día? no ¿cierto? cosas buenas cosas bien hechas hay que pensar que en 2024 va a haber abundancia cosas que nos generen suelas creo que en 2024 nos va a ir chido a toda la pandilla que nos está guacheando ¿de qué número calzas? 7 y medio en Adidas a mí me regaló unos tenis Mónica Escobedo la vez pasada sí no los traje hoy pero ya los vendí pero no está bien chido está bonito es que tienen un dibujo de un tacón de un lado entonces voy a ver cómo lo tuneo yo voy a hacer el compromiso delante de ustedes banda de que el próximo año a ver si para ir el 6 de enero le traigo unas suelas del 7 y medio voy a hacerlo más está bonito esos regalos que se apresoran ahí pongan ustedes de esos de Año Nuevo sus albures que van a cenar en Año Nuevo si hoy es la cena de Año Nuevo hoy saldría ¿sí saldría? sí serio viernes 29 ah pues mira estamos de tiempo para alguien que nos comente que nos estén viendo en la cena de Año Nuevo ajá ahí pones en tu en tu cena de Año Nuevo pones el playlist completo de Pautérrimo que ya tiene como 6, 7 programas hay que armar una lista de canciones paupérrimas para el fin de año entonces la guitarra claro unas canciones de fin de año mira Iris Flores es un talento en todos los sentidos de la palabra y algo que hace muy bien no es cantar pero no es cantar una ¿cuál es una canción de Año Nuevo así? una canción de Año Nuevo la de yo no olvido el año viejo es que no no sé pero puedo que chingas sumado el año puedo improvisar una rola de Año Nuevo ah papá venga es Año Nuevo el charro amarillo no tengo dinero yo te hago las precus quisiera unas suelas pero no puedo pinche Año Nuevo y yo sin dinero soy comediante y podcastero deposíteme usted aunque sea unos pesos de esos que no le afecten a su economía y que a mí me den para comprarme algo que yo quiero que es la aceptación de Desgalvillita eso yo pensé que ibas a hacer algo con las suelas de de Guitrego si dije de las suelas fue lo primero que dije si fue el primer párrafo en el segundo estrofa en el en el verso del primer corchete pues déjase caballeros se acabó el año empezó un poco pérrimo cuánto llevamos mi querido Mora híjole tienes que hacer tiempo carajo otro chiste otro chiste ustedes creen que ya se vaya a retirar este Messi pronto ok Messi no no creo que creen que puede pasar este año sí ándale ándale vamos a ver predicciones predicciones de 2024 a ver en en la otra va sola híjole va sola a menos que haya un nuevo cariño es que no quiero que suene a que la apoyo pero pues pues parece ser que sí va a ganar la chamba nadie la hace sombra ni ella misma sí nadie la quiere ni lo del metro que tiró le hace sombra nada se le cayó solito bueno este llega Pumas a una final el próximo año uy menos si acaba de renunciar Mohamed hace unas semanas o sea que no pero por lo menos no vamos a descender tómene esa perra este está ahorita todavía no pasa el Tigres América ya pasó para cuando lo están viendo pero si hubiera si ganase el Tigres este se echa las tres copas o sea el tricampeonato no ni de pedo no nada más va a lograr ser bicampeón no no América va a ser una predicción que quieras hacer mi querido este mi querido este año le digo que va a pegar paupérrimo ese es mi ese es mi feeling eso creo que va a suceder eso eso chingada madre ¿crees que alguna tuneada física nos podemos hacer el próximo año? yo me quiero pegar los ojos yo me quiero poner mi diente güey a huevo tú pues también los dientecillos hay un cambio ya si queremos ver guapos me voy a pintar el cabello otra vez ¿de qué color? rosa así blanco todo blanco rosa rosa ya eres un OnlyFans güey no blanco todo blanco por fosforescente no naranja fosforescente pero si me lo voy a pintar ¿te vas a cortar las rastras este año? no ni de pedo pero las de atrás tal vez porque me están como está tallándose mi cuello se me está haciendo como urticaria ¿alguien se divorcia este año de nosotros tres? tú este bueno no tu esposa te mete una demanda por violencia intrafamiliar a huevo y traigo lo abandonan güey ese güey un día y no hay nadie ni muebles así nada pero pero en Texas en Texas suelas y un cohete feliz año nuevo este no este quien sabe güey este se huele el romance en el aire yo siento que el tío Robert va a buscar la buena esa es mi predicción que va que va a agarrar una va a agarrar la chida la chida ¿crees que hasta un hijo de repente un tío un tito un sobrinito un sobrinito Robert no yo creo que el primer paso va a ser este consolidarse en unión con alguien pero lo siento así como que querendón si güey con ganas ya de formalizar de formar un hogar al tío ay que más que más predicciones a ver en la comedia a ver en la comedia quien creen que haga el escándalo de 2024 del stand up ay no sé yo creo que ya toca una mujer Alexa va a dar de que hablar eso pero va a ser un chisme culero güey va a salir una funa Alexa Suar donde uno de sus alumnos va a denunciar que le pegaba o algo así o que lo acosaba no acoso pero sí la maestra me apagó un cigarro en el brazo mire su señoría y aquí una cicatriz yo ahorita tengo 30 años y me hubo traumado bien violenta sí yo creo que sí es probable y hasta hace una rutina de eso su señoría eso estaría bonito no mucha suerte para la maestra Alexa Suar siempre nada más es puro cotorreo este ¿otras predicciones? ¿otras cosas que crees que vayan a pasar? creo que mi predicción es que los influencers la política influencer esta banda que se está popularizando por las redes sociales y encuentra lugar en la política creo que eso va a irse yendo un poco a la verga güey creo que la gente va a empezar a pedir más seriedad en su representante una vez que haya ganado Mariana en Monterrey ya que gane Mariana en Monterrey ya vas a ver ¿crees que gane Mariana? no, no creo que gane Mariana quizá mames sin pedos yo también digo que sin pedos también es Monterrey saludos a toda la banda de Monterrey que nos está viendo por eso mismo no gana Mariana güey porque es mujer y es Monterrey lo que sí es que la tercera guerra mundial empieza en noviembre de 2024 recuerden esta fecha va a ver ovnis ya ya aquí tenemos nuestro propio ovni pero crees que llegaron así ya ya se dejen ver a mí sí me gustaría que llegaran saludaran y que dijeran ¿saben qué? están bien pendejos o sea así no era el pedo querían que fueran como que monito todos los extraterrestres que fueran de ese tamaño sí que dijeran pero ultramamados que puedan levantar diez veces su peso güey oye está bien chido este no lo vi no vi de jugar varia banda lo quiere ahí me han preguntado pero pues es el tío Robert es el tío Robert bueno este banda compre bandaranga hoy no tenemos nada de bandaranga mi querido este mora sus postes de la tía de bandaranga este estos ya no se vendieron pero ya la navidad ya salió este para afuera y le iba a tirar no ese es nuestro arbolito porque y por supuesto aquí aparecen las suelas que el güey tanto pidió voy a dejar aquí mi zapatito que tal que no le traen suelas pero le traen los parchecitos estos para que ya se los ponga bueno pues este nos faltan zapatos este año de damas y caballeros y nos vemos el próximo año pásenla muy chido feliz año este feliz año este diviértanse ojalá ganen los terrenos de la abuela ojalá si se van a rifar por un terreno de la abuela ojalá que valga la pena que valga la pena que no terminen el bote es lo que les deseamos no toman tanto sean responsables porque hay un chingo de accidentes por pendejos que andan acá no mames no se andan pinches jugando la vida ahí en la calle en la noche díganle a su compita me voy a quedar aquí a dormir para no cagarla sin pedos también ustedes denle asilo a la banda que ya está borracho ya está muy acá ya que se quede y si se queda ahí borracho no te lo cojas si güey pues ahí está la tentación a mí me da tentación de cogerme al güey o de arreglarle sus suelas pero de algo me da tentación componerle algo resolverle taparle un hoyo güey pásenla bonito diviértanse cuídense nos amamos y nos vemos en 2024 2024 no olvides al año viernes barribo family información chau 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 chau